¿Qué es lo que se llama Luis Fermín Gómez? ¿Cómo ver estos efectos para el próximo año? No propiamente hablar de seguridad pública, municipal, estatal, sino pues hablamos de secretarías como de educación, de economía, desarrollo social. Y yo creo que esto es fundamental. Por un lado porque se tiene que combatir desde la raíz de alguna manera. Hablar de temas de prevención de elecciones, de prevención de los delitos en general. Y por un lado también del foro común. Pero gracias a que en este grupo de coordinación se han dado a lo largo de este tiempo importantes resultados. Hablamos de esclarecimientos de delitos, orden común, orden federal, detenciones de individuos relacionados con la delincuencia. Y hablando de los dos aspectos, el aseguramiento de armas, de drogas. Y más allá de toda esa información que se ha ido compartiendo, donde a raíz de detenciones, pues el generar investigaciones más profesionales, más de fondo, compartir incluso datos con las autoridades de enlace de los Estados Unidos. Pues todo esto es un binomio que ha venido a resolver importantemente los temas que en su época, en los años 2008, 2009, 2000, que fueron históricamente pues muy dañinos para la sociedad. Veíamos como el tema organizado, a todas luces, o digamos al lado del día, con toda impunidad, pretendían ellos seguir haciendo sus fechorías. Pero bueno, afortunadamente todo esto permitió a que fuera de alguna manera los resultados y la disminución desde luego. Nosotros lo que sí hay que decir, no hay que decir o cantar victoria, esto se ha terminado, no hay que bajar la guardia y el próximo reto, el próximo año, el reto desde luego es continuar con este esfuerzo de resultados, pero en coordinación. Yo creo que la pieza clave de todo esto es justamente de haber trabajado en este grupo y gracias a la voluntad también política de los gobiernos, ¿verdad?, que se han sumado a este esfuerzo de trabajo con las autoridades de prevención y procuración de justicia. Yo creo que sería lo que hay que continuar, no hay que dejarlo. Y pues también, por qué no decirlo, que ha sido también pieza importante, pieza clave que la sociedad hoy tiene mayor participación con las autoridades, donde vemos ya más confianza, donde ahí ahora sí se atreven a denunciar. Y pues bueno, esto también es el binómico, estar en estas actividades de narcomenodio. Bueno, y eso permite que también la autoridad más fácilmente pueda enfocarlos y pueda dar con ellos y desde luego desmantelar esos grupos en zonas que se dan todavía por la disputa del narcomenodeo. Y bueno, pues también suceden eventos de homicidios o algunos otros, pero también vemos reflejados que puede haber delitos del foro común. Pero yo creo que esto permite que... Gracias por ver el video.